Música Que bonito, que bonito, que bonito Que bonito, que bonito se te ve Tu bikini, tu bikini maianita Que bonito, que bonito se te ve Vaya que lo guste bien Yo quisiera, yo quisiera que mi vieja Le quedara así también Vaya que lo guste bien Yo quisiera, yo quisiera que mi vieja Le quedara así también Música 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 Tu bikini maianita Vaya que lo guste bien Me lo prestes pa' mi cerebra Para ver como se ve Tu bikini maianita Vaya que lo guste bien Me lo prestes pa' mi cerebra Vaya que como se ve Música 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 A bailar A bailar A bailar Música Música ¡Qué bonito! ¡Ánimo, parejo! ¡Arriba el compañero! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Muchas felicidades! ¡Sompar! 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 ¡Hey! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Bonito! ¡Pégale! ¡Pégale, compadre! ¡Y a los animales! ¡Juntamos! ¡Vamos, juntamos! Ahora, palmas Las palmas Palmas